Hola amigos, pueden ver, estamos ya en 2021 y pude por fin conseguir este juego LittleBigPlanet número 3 de PlayStation 3, solo en PlayStation, se supone que viene con las voces en español está nuevo, pueden ver, quizá para algunos lo más probable es que digamos puede ser una pérdida de plata quizá para algunos, para mí no porque era una saga que quería tener, solamente me falta conseguir el 1 estuve a punto de conseguirlo pero no se pudo y hubieron problemas con el inventario entonces me mandaron este del 3 que de todas maneras lo necesitaba, también obviamente, o sea no lo necesitaba pero digamos quería tenerlo, quería el 1, compré el 2 en un por Mercado Libre nuevo que hice un vídeo pero lo borré así que voy a estar subiendo otro, simplemente unboxing, la instalación en sí acá donde yo vivo el internet es muy malo entonces demora mucho en descargarse estas actualizaciones que por ejemplo cuando compré el 2 me descargó como 26 actualizaciones, algunas de 800 MB 70 MB por ejemplo, alguna, un surtido más o menos de instalaciones y actualizaciones y como les digo el internet es muy lento que al final me aburrí, corté el vídeo y lo borré así que el juego ya lo abrí, pero igual de todas maneras les voy a mostrar como hay la cajita por dentro aunque igual no trae nada miren y en sí como les digo este está sellado, pueden ver el fondo aquí del LittleBigPlanet muy lindo, no lo aprobadamente está nuevo y con su diseño y que al menos siempre cuando lo conocí primero me tengo un día y dije voy a probarlo y un día cuando compré el de autos, el tipo Mario Kart encontré que era súper bueno, súper bonito el diseño de los personajes, las voces, la música, la ambientación encontré que es un juego súper lindo en lo que es, al menos lo que es de autos no es la gran novedad porque hay un montón de juegos que siguen el mismo formato, pero lo que es digamos de plataforma como este creo que llama bastante la atención, he jugado el 1 de PSP, he jugado el 2, o sea poco que lo he probado y el 1 creo que probé el demo que está en Playstation Network y ahora obviamente voy a probar el 3 no lo voy a mostrar en este caso el vídeo de la instalación porque acá como les digo es muy latoso y para mí por el poco tiempo que tengo estar editando vídeo de verdad me quita mucho tiempo entonces por eso prefiero a veces simplemente mostrar grabando en el teléfono, mostrar un poco comentar un poquito y nada más que eso mira, opciones por ejemplo acá que te dice jugadores de 1 a 4, jugadores en línea de 2 a 4 obviamente no creo que las servidoras seguirán funcionando, no lo sé, quizás lo pruebes después dice requerimiento en un espacio en disco bolo 10.5 y resolución en este caso HD no te alcanza a llegar a los 1080p y te dice que es compatible se necesita un control de movimiento por jugador o compatible con control de navegación además tener la función de dualshock 3 entonces no debiera ser obligación jugar con dualshock 3 es bastante interesante este sistema obviamente copiado de la wii pero de todas maneras es bastante interesante es muy divertido jugar con ellos sobre todo que la batería en sí dura más que si compras pilas y las colocas en el mando de desmando de wii al menos en mi experiencia puede ser alguno por ahí que le haya ido mejor pero lo que yo por lo menos en wii con las pilas o batería que he comprado alternativa funciona obviamente funciona pero la batería dura muy poco no así como la como cuando te duran las pilas o baterías con el mando del xbox one o de la ebox series te duran un montón esas baterías en ese caso así que bueno sin tanta chayara vamos a abrirlo a ver qué tal ahora estoy en horario de trabajo así que pueden ver estoy con mi forma que es económico pero del trabajo vamos a ver qué tal esta cosita el 2 como le digo no traía nada interesante simplemente el disco así que insisto no es interesante no hay nada como que se pierda yo creo que aquí tampoco pero el rico quizá haber un unboxing ahí con juegos como digo que ya es pasado no hay nada nuevo no hay nada novedad pero como a cada vez los juegos traen cada vez menos cosas qué bonito y todo todo huela no trae nada no trae nada mijo a ver si está nuevo tiene una pequeña mancha y el interior si la pueden ver reportemos mirante el teléfono hola chicos hola hola no me gusta mostrarme los vídeos algo así como para proteger mi identidad y eso ahí está vamos para el siguiente vídeo chao chao que estén bien